¿Sabían que Megan Fox compraba tabaco para Lisa y Lohan cuando Lohan era menor de edad? Vaya, hablando del rey de Roma, por la puerta Soma. Señoritas. Lisa y Lohan es una de las actrices más conflictivas de Hollywood, porque continuamente entra y sale de centros de rehabilitación debido a su adicción a las drogas y al alcohol. Y Megan Fox está de actualidad porque este fin de semana estrena un western del que ya hemos hablado al comienzo de este programa, Jonah Hex. Lo que poco recuerdan es que estas dos actrices trabajaron juntas en la película Quiero ser superfamosa. Lindsay Lohan rodó este film cuando tenía 17 años y aún se la consideraba una niña prodigio, famosa por varias películas de Disney y con una prometedora carrera por delante. Pero ya entonces salía de juerga en cuanto podía, aunque al ser menor de edad tenía que pedir a otros que le compraran tabaco y alcohol. Después de ti. Exacto, después de mí. Su compañera en Quiero ser superfamosa, Megan Fox, es solo dos meses mayor que Lindsay Lohan. Pero ya entonces Megan Fox parecía toda una mujer y podía comprar lo que quisiera sin que le preguntaran su edad. Por eso durante el rodaje de este film, a menudo Megan Fox compró tabaco para Lindsay Lohan por hacerle el favor. Pero Lindsay se lo pidió tantas veces que al final Megan se negó. ¿Y qué harás ahora querida? Desde entonces las dos chicas no se hablan, una auténtica riña de adolescentes. Vas a saber lo que es estar en mi instituto. Es una amenaza totalmente. Actualmente la carrera de Lindsay Lohan se ha ido a pique y la de Megan Fox lleva el mismo camino. Megan triunfó a lo grande con las dos películas de Transformers. Pero hace solo unos meses, en pleno rodaje de Transformers 3, Megan fue despedida del film por sus continuas discusiones con el director. Así que la chica se ha quedado fuera de una de las sagas de más éxito de los últimos años. Y ha sido sustituida en Transformers 3 por otra belleza escultural, Rose Huntington, que hasta ahora era modelo de ropa interior. Con una chica como esta sospechamos que nadie va a echar de menos a Megan Fox en Transformers 3. Así que la carrera de Megan puede acabar tan hundida como la de Lindsay Lohan. Estás acabada. Sube ya. Sube ya.